Música Hace ahora siete meses que he visitado esta zona de, bueno, pues bajo la montaña de todo, que aquí en el municipio de Tazacorte, una finca que estaba muy mal y dijimos que en pocos meses estaría bien, que estaría como la están viendo ahora mismo. Ni se conoce, la verdad que no se conoce. Tenemos con nosotros a Antonio Luis Brito, que es gerente de la UPP Europlátano y él lo había dicho, nosotros la metemos a camino y así ha sido. Antonio, buenos días. Muy buenos días, Lucio, y muy buenos días a todos. Así ha sido, ¿no? Pues claro que así ha sido, porque cuando se aúna voluntad y ganas de trabajar, la platanera es muy agradecida. Y además, como íbamos con mucha seguridad de saber que esto es lo que hemos hecho con muchas fincas. En Europlátano muchas veces se nos tacha de que solo queremos fruta buena, y es verdad, porque el mercado quiere fruta buena, pero ayudamos a nuestros productores a que las fincas estén como deben estar. Esta finca, pues por devenires que ocurren muchas veces, había llegado a una situación de auténtico abandono, y bueno, pues ahí ha llegado Europlátano, ha echado una mano financieramente, ha echado una mano principalmente con sus técnicos, ha buscado un aparcero, y este es el fruto de trabajo única y exclusivamente de siete meses, donde esta finca no se ha replantado, no se ha labrado y se ha puesto planta nuevo, sino que las mismas plantas que habían se han mimado, se han regado, se han abonado, y estoy seguro que hemos pasado de casi no recortar kilos a que en poco empezaremos a recortar piñas y ninguna bajará de 35 o 36 kilos. Y lo que más me gusta a mí es que uno ve la higería para el año que viene, y eso va todavía muchísimo mejor. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de ello, y bueno, pues todos están similares, incluso mucho más grandes que este. Eso ha sido también una apuesta importante, ¿no? Bueno, eso ha sido una apuesta importante. Sabemos que todas las personas que están en los plátanos, en los agricultores, saben que el principal problema de los plátanos es atenderlos y hacerles todas y cada una de las cosas a tiempo. Regarlos, abonarlos, deshijarlos, y aquí tenemos el resultado. Cuando se hace todo en su momento, pues la platanera es muy agradecida y echa unas piñas muy buenas y da una muy buena producción. Está en el trabajo, en gran parte de las organizaciones de productores, y más en años tan complicados como estos, en apoyar a sus agricultores, en que si financieramente no se puede, pues se utilicen las fuerzas financieras de las entidades para anticipar la subvención, como es Europlátano, se habilite un buen servicio técnico que haga buenos planes de abonados, que haga analíticas de tierra, foliares, y se busquen las aguas si no existen y las consigamos entre todos, entre nuestros propios agricultores que les sobren agua, y haciendo toda esta función, pues al final conseguimos estos resultados, que es lo que nos interesa. Estamos pasando un momento crítico, un momento muy complicado en el sector, de precios realmente bajos, y entre todos tenemos que ayudarnos, no podemos permitirnos que ni un agricultor de Canarias desaparezca. Efectivamente. Y como decía Antonio, bueno, pues aquí no se ha replantado, solo se ha hecho el trabajo normal que hace cualquier cosechero para volver otra vez a renacer de, bueno, pues de unas matas que estaban diezmadas. Hay que advertir que ni hay invernadero, como ustedes están viendo, no se ha hecho nada en especial distinto a lo que estaba, y bueno, pues lo que se ha hecho es trabajo de campo, ¿no? Así es, trabajo de campo puro y duro. Partiendo de la base, mucha gente dice, pues se mete un motor, se labra, se planta nuevo, y automáticamente tenemos buenos plátanos. Sí, pero eso conlleva un coste también importantísimo, ¿no? Y la platanera, las ñames de platanera, en el momento en que tenemos hijos, las deshijamos, destronconamos, y reciben buena agua y reciben buena abona, igual que esa finca ha estado muy perdida, es increíble ver la reacción cuando ellas reciben agua puntualmente y su abono, ¿no? Aquí estamos viendo las abuelas, lo que indica que, bueno, que no se ha hecho ningún nuevo plante, ¿no? No, así es, no se ha replantado nada, no se ha replantado nada, lo que se ha hecho es trabajar sobre esta misma finca, y los resultados, pues son espectaculares. Vamos a volver a repetir una cosa muy importante, porque hay muchos agricultores mayores que están impedidos, que están en circunstancias, quizás no están en la isla, pero que quieren mantener su finca, y lo importante es, bueno, pues, que dentro de Europlátano son capaces de poner la carne en el asador, buscar la gente, poner los técnicos, buscar un aparcero incluso, buscar el agua, para que, bueno, pues esa finca siga adelante y no se pierda, ¿no? Así es, ¿no? Muchas veces en los dirigentes plataneros se nos llena la boca de decir que es muy importante la base social del sector, es decir, es muy importante que somos más de 8.000 agricultores, y que eso en gran parte justifica la protección que tenemos de la Unión Europea y las ayudas que recibimos, ¿no? Pero después, lejos de llenarnos la boca, lo que tenemos es que ponernos al tajo y trabajarnos, y es preocuparnos, y esta es la fórmula de trabajar, de intentar evitar que todas esas personas que han dado su vida por el plátano, han hecho las fincas, las han trabajado, han participado en las galerías, y que han llegado a una edad en la que, desgraciadamente, no pueden, porque tienen más de 80 años, tienen sus problemas de salud, pues ahí tenemos que estar las entidades para apoyar, empujar, y que ellos se sientan contentos de ver sus fincas buenas, porque si pudieran, no haría falta esa ayuda, pero realmente no pueden. Y también pasa mucho lo que tú estás diciendo, Lucio, sabemos que es una isla, que lo hemos leído en los medios por todos lados, que la juventud, un porcentaje muy importante, se va fuera de la isla, y ahí, pues tienen propiedades aquí, de las que no quieren desprenderse, pero, evidentemente, manejar una finca de plátanos, desde Tenerife, desde Gran Canaria, desde Madrid, o desde cualquier país extranjero, pues se hace bastante difícil, inviable, por todo lo que conlleva, y el trabajo diario que lleva la platanera. Ahí, los empaquetados, tenemos que desempeñar una función importante, de que nuestros técnicos estén visitando, de que con los medios que hay hoy, de correos electrónicos y redes sociales, tengamos totalmente informado al productor, de que está pasando en su finca, y consigamos, al final, el objetivo que es, que esta finca siga produciendo buenos plátanos, y siga siendo una finca eficiente. Efectivamente, el 90% de los aparceros son gente que trabaja, gente que quiere sacar la finca adelante, gente que quiere ganar dinero, con esa finca, y tenerla al 100%, pero siempre hay ese 1, ese 2%, que, bueno, pues que deja las fincas al garete, y es responsabilidad también de las OPP, y de los técnicos, vigilar eso, y así lo está haciendo Europlátano. Así es, nosotros podemos ser irresponsables, desde muchos puntos de vista, a veces se nos dice que somos muy exigentes, pero al final, las personas que estamos en Europlátano, consideramos que nuestros productores son como nuestros hermanos, o como nuestros hijos, y al final, si vemos que su finca está mal, y vemos que su finca no está produciendo la fruta que realmente quiere el mercado, pues vamos a la finca y se lo decimos. Yo estoy seguro que a ningún padre le gusta apenar a un hijo, o le gusta darle una nalgada en el culo, o estamos hablando de un símil un poco que no es apropiado, pero realmente, los buenos amigos, y los buenos acompañantes del camino son aquellos que cuando ven que estás haciendo algo mal en la vida, te acercan y te dicen, oye Lucio, amigo, yo creo que estás equivocado, y creo que lo estás haciendo mal, porque si ves que estás equivocado, y lo que vamos a hacer es dejar que se pierda la finca, y que se estampe contra la pared, y que cada vez sus ingresos sean menores, pues yo creo que eso es una irresponsabilidad. ¿Cómo está el mercado en este momento? Recuperación, hay recuperación, pero bueno, ahí está esa campaña de Navidad. Sí, bueno, hemos tenido un mes de octubre, y gran parte de noviembre medianamente aceptable, donde como sabemos hubo una mejoría en el precio de en torno a 20 céntimos de euro, y hay una gran noticia también en esos dos meses, que es que hemos sido capaces de alguna semana vender dos millones de kilos de plátanos más que la media histórica para esa semana, es decir, un millón y medio, dos millones de kilos de plátanos. Eso es una muy buena noticia. Evidentemente, llegado a este punto, nos llega el mes de diciembre, nos llega el mes de diciembre, y tenemos un puente de la constitución bastante complejo, porque caen fiestas martes y jueves, la venta se puede resentir, pero sí que es verdad que después del mes de diciembre lo que es Navidades y fin de año, caen en fin de semana, por lo que tenemos las semanas completas de venta. Y yo soy optimista desde el punto de vista de que creo que vamos a batir récord de venta de plátanos en un mes de diciembre, estoy seguro, pero el precio, vamos a ver cómo somos capaces de sostenerlo. Sí que es verdad que se están haciendo muchas acciones comerciales encaminadas a que se venda mucho plátano, a que se promocione y a que esté bien en los cabezales de los lineales de los supermercados y vamos a ver cuál es el resultado, pero si hacemos balance de todo este año, aunque evidentemente hay que esperar a que termine, estamos hablando que Canarias va a batir su récord histórico de producción, que estamos hablando que podemos estar cerca de los 450 millones de kilos de plátanos y se han defendido de una forma medianamente digna. Evidentemente nos ha faltado una media de 10, 12 céntimos de euro, pero al mismo tiempo no hace falta recordarlo porque están los medios todos los días con quienes estamos compitiendo. Estamos compitiendo con las mayores multinacionales del mundo, del mundo de la fruta y además con noticias de última hora con bajadas de aranceles también para el principal productor como es Ecuador y eso pues tenemos que ser conscientes que está ahí y que merma y que la balana está ahí y que cada vez se vende más. Pues tenemos que seguir redoblando y recordarles a las autoridades que si quieren mantener en islas como La Palma o Tenerife el cultivo del plátano todos los puestos de trabajo que tenemos alrededor directos e indirectos y al final en islas como La Palma que es parte de la cultura evidentemente competir con países donde un trabajador cobra un dólar la hora es difícil. Como están viendo no hemos grabado con foco no hemos grabado con foco sino con luz natural para que se vea perfectamente no adulterar pues bueno pues lo que ustedes están viendo porque queremos ser notarios de lo que está ocurriendo en esta finca una finca que bueno en este momento acaba de llover también y entre el agüita que se le está dando y el agüita que cae de arriba bueno pues las matas son agradecidas y está ahora mismo yo creo que hasta huele bien ¿no? Esas son las cosas con las que hay que quedarse yo sinceramente aquí en el Valle de Alidane que llevamos tres inviernos tan malos tan malos tan malos de lluvia el ver que arranca este invierno y que ya nos ha llovido tres veces pues los agricultores estamos un poco emocionados y contentos porque quieras o no los precios no han estado buenos pero ya nos hemos ahorrado tres regaditas y eso está ahí y vamos a ver si seguimos con un buen invierno para que se nos carguen los manantiales el agua de los pozos mejores y al mismo tiempo yo también quiero lanzar un mensaje de optimismo yo siempre soy una persona bastante optimista creo que el plátano a pesar de de la competencia de las multinacionales a pesar de las dificultades tiene futuro tiene futuro con la calidad con la diferenciación nuestro plátano es apreciado pero evidentemente hay que hacer las cosas muy bien y si hacemos ese buen plátano canario que todos los agricultores conocen que tiene un sabor diferencial y muy superior a la banana y al mismo tiempo lo presentamos bien que eso yo creo que una de las cosas por las que se ha caracterizado siempre un plátano por hacer unas grandes presentaciones del producto estoy seguro que hablaremos de plátano durante muchos años que es lo que nos interesa a todos